Y 12.44, Delia, lo decíamos, vamos a charlar con una de las personas, uno de los expertos que participó en esas jornadas. Fernando Rodrigo, de Economistas, frente a la crisis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos hablando del sector de la automoción, un sector inmerso en un proceso imparable de cambio de modelo y por varias razones, ¿no? Bueno, cambio climático por un lado, lucha contra la contaminación por otro, ¿estamos en esas, Fernando? Pues sí, efectivamente estamos en esas. En las últimas semanas se han conocido dos informes extremadamente preocupantes. Ayer la Agencia Española de Meteorología presentaba datos ya contrastados científicamente de cuánto está durando nuestro verano, cinco semanas más que en 1980, con un aumento de las temperaturas ya que supone hemos pasado del grado, nos aproximamos al grado y medio, es decir, estamos en el umbral de peligro máximo. Y otro informe de la Organización Mundial de la Salud acerca del impacto en términos de salud, de la contaminación por los coches, por los vehículos de combustión, ¿no? Y que aumentaba las estimaciones de cifras de mortalidad y de morbilidad con respecto hasta a las que ahora se estaban manejando, ¿no? Y por tanto, bueno, la suma de ambos datos, del conocimiento que tenemos, pues muestra que o cambiamos o las cosas van a ir realmente muy mal en todos los órdenes, ¿no? Sí, sí, sí. Las que marcan las autoridades sanitarias son más amplios y por tanto estamos en un punto en el que se toman decisiones o realmente lo vamos a pasar francamente mal. Es algo de lo que todo el mundo habla y de lo que hay un amplio consenso en la comunidad científica, en la comunidad académica. Se les hace poco. Aparentemente también en la comunidad política, pero que después, cuando llega la hora de la verdad, no se actúa en consecuencia. Fernando, hablamos de un proceso que va a llegar sí o sí, esto lo remarcabas, y confluye además con una renovación tecnológica que tiene dos patas importantes, los vehículos eléctricos y la conectividad, que empujan también para que precisamente esto llegue. Efectivamente, yo creo que en estos momentos se producen los elementos disruptivos necesarios para que se produzca una transición muy rápida hacia la movilidad eléctrica. Tú nos has señalado que son las baterías, el vehículo eléctrico, por tanto, y luego la conectividad. Ello implica que estamos en disposición y en la industria lo debería de estar también para hacer una transición muy rápida, dejando atrás el vehículo de combustión. Las empresas fabricantes de automóviles deberían de ponerse. Hay algunas que lo están haciendo y otras que se resisten. Las que se resisten serán perdedoras de este proceso de cambio que es inevitable. Y aquellas que se pongan en la vanguardia, pues estarán en mucha mejor posición para ser competitivas, no perder empleo y ser industrial de futuro y no de pasado. En ese sentido, Fernando, España en nuestro país es el octavo productor del mundo en automóviles. En nuestra ciudad, en Vitoria, Gasteiz, esta industria tiene un peso importantísimo. El dato, evidentemente, es obvio. Y hay que tener en cuenta también una cosa, que España exporta una parte importante de lo que se produce. Dos con dos de los tres millones de vehículos que se producen se exportan. Y muchos de ellos van a Europa y son países, en este caso, que están más adelantados en la normativa que busque esa renovación del sector. O sea, que hay que ponerse las pilas también en este sentido. Pues claro, por eso cuando aquí asistimos a debates de corto recorrido y muy casposos sobre si el diésel o no el diésel, etcétera, no tenemos en cuenta que en nuestro país lo que hace es exportar automóviles. No sé, prácticamente el 80% de los que se producen no se venden en España, se exportan a otros mercados, sobre todo, como bien decían los europeos. Y ahí las medidas que se están tomando van mucho más adelantadas que las que se están tomando en nuestro propio país. Por tanto, los fabricantes que fabrican vehículos en España, las empresas que fabrican vehículos en España, o cambian y nos hacen a nosotros, nos trasladan las nuevas tecnologías, transforman las plantas y empiezan a fabricar coches que son los que se van a vender en los próximos años, o la industria española del automóvil no va a pasar francamente mal. Tenemos un hándicap y es que no tenemos marcas propias, depende de propiedad de capital español, son marcas de otros países, somos fabricantes, pero cuyas empresas centrales están en otros países, se toman las decisiones en otros países, y estamos abocados a que las decisiones que se tomen no sean las que nos gusten, ¿no? Pero hay empresas que están cambiando y lo están haciendo a otra velocidad, por ejemplo, Volkswagen está en una transición rapidísima hacia el vehículo más limpio, hacia el vehículo eléctrico o híbrido, y otras, en cambio, que van más atrasadas, y esas son las que van a sufrir. Has dicho varias cosas interesantes. Por una parte, el reto es convencer a las empresas matrices, que no son españolas, de que llegue aquí la tecnología más puntera. Me hablabas, por ejemplo, de los vehículos de hidrógeno y que no nos quedemos con lo más viejo. Y hablabas también de Volkswagen, por ejemplo, de esa reconversión, es cierto, que aprovecharon, vamos a decir, la crisis o vivieron intensamente la crisis en la marca y ahora se han fijado en un objetivo muy ambicioso para el 2025. Así es. Digamos que Volkswagen es el ejemplo de que hicieron de una crisis una oportunidad, ¿no? Les pillaron con el famoso Dieselgate, que eran las manipulaciones de las emisiones, el tránsito de las emisiones, y decidieron dar un giro drástico al presente y al futuro de su compañía y lo hicieron. Yo quisiera también apuntar otra cosa. O sea, no solo somos fabricantes de automóviles, sino que tenemos una industria auxiliar potentísima y aún emplea más gente que las mismas plantas fabricantes de automóviles. Hasta aquí, en nuestro territorio. Claro, estas empresas, que son auxiliares de componentes, deben de también inmediatamente empezar a hacer su transformación tecnológica para empezar a especializarse en los componentes para el nuevo coche eléctrico, ¿no? Hay que tener en cuenta que uno de los cambios que introduce el coche eléctrico es que tiene muchas menos piezas, muchas menos componentes que un coche de combustión, y en donde la electrónica juega un papel mucho mayor. Por tanto, ahí hay que hacer una transformación, porque este país tiene más de 100.000 empleos en la industria auxiliar, ¿no? Y hay que salvarlos, hay que mantenerlos, porque constituyen una parte del nervio central de la industria española. Fernando, una de las alternativas actuales y que va creciendo es precisamente la movilidad eléctrica, los vehículos eléctricos, aunque esto también tiene sus detractores, ¿no? Hablan, entre otras cosas, por ejemplo, de qué se va a hacer con las baterías gastadas, cómo reciclarlas, el hecho de que esas baterías no se estén fabricando aquí, sino que se estén fabricando en otros lugares como en Asia, ¿cómo lo es? Pues efectivamente, vamos a ver, el coche eléctrico resuelve algunos problemas, básicamente el de las emisiones y el de la contaminación, pero no resuelve todos, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras, y efectivamente vamos a tener que afrontar no solamente el problema que decías de los materiales, del reciclaje, etcétera. Vamos a tener que resolver también el problema de que el aumento de consumo eléctrico para cargar las baterías va a tenerse que hacer con energías renovables, porque si lo hacemos con energías fósiles no estamos arreglando nada. Por tanto, hay que aumentar la potencia instalada cada año en energías renovables. En segundo lugar, hay que resolver el problema de los postes de recarga. España tiene muy pocos postes de recarga instalados. Tenemos que ir a una cifra, 100.000 postes de recarga públicos en los próximos 3, 4 o 5 años, y queremos que la gente empiece a cambiar su vehículo de manera rápida para poder usarlo en todas las circunstancias y necesidades. Y luego, efectivamente, va a tener que surgir una industria del reciclado de todos estos componentes para no generar un problema de depredación de materias primas y, por lo tanto, de agotamiento. En definitiva, son muchos los problemas, incluyendo el de que Europa no es España. Europa no fabrica baterías eléctricas. El caso es China, es Corea del Sur, y Europa está frente al dilema de no perder el paso en la fabricación de baterías eléctricas, que es la componente central del coche eléctrico, del vehículo eléctrico. Fernando, ¿cómo lo hacemos? En Vitoria son muchas las familias que dependen del sector, lo decíamos, se van a ver abocadas, por decirlo de alguna manera, a esa transición. Y, precisamente, en esas jornadas organizadas por ECOVERDEAC, se hablaba de buscar una transición justa. ¿Cómo es una transición justa? Bueno, una transición justa es una que tiene en cuenta los efectos sociales, los efectos laborales del cambio y que se adelanta a ellos preveniéndolos y tomando medidas para que no resulten personas, trabajadores, perdedores de la transición del cambio. Y eso tiene muchas medidas. La primera de todas es intentar que las industrias asuman el cambio, se sitúen en la vanguardia y, por lo tanto, no pierdan empleo, sino que incluso puedan ganar capacidad, competitividad y posicionamiento. La segunda es formando a los trabajadores en lo que serán las nuevas oportunidades oportunidades que van a surgir de todo este cambio de modelo hacia una movilidad eléctrica conectada y compartida y que va a tener en el sector servicios unas oportunidades de desarrollo, porque todo esto hay que atenderlo, hay que desarrollarlo, va a tener oportunidades de empleo importantes. Y luego, obviamente, la movilidad eléctrica tiene que ir acompañada de una revolución también en lo que es el sistema integral de movilidad. Además de electrificarla, hay que desarrollar mucho más el transporte público, hay que desarrollar mucho más el perrocarril, llevar las mercancías de la carretera al perrocarril. Es decir, tiene que haber un plan que acompañe esta transformación, este cambio de modelo de una movilidad insostenible hacia una movilidad sostenible ambientalmente y saludable desde el punto de vista sanitario. Y eso ofrecerá oportunidades de empleo, oportunidades de empleo para las que hay que preparar a las personas para estar en disposición de llevarlas adelante. En definitiva, los procesos de transición justa lo que tratan de hacer es evitar los daños laborales y sociales que todo proceso de cambio conlleva, adelantarse a ellas y hacerlas de manera negociada y dialogada entre la ciudadanía, con los trabajadores, con las organizaciones sindicales, con las organizaciones empresariales y con las administraciones. Bueno, pues a ver si lo de justa es en equidad y no justa de tiempo, como no suelen pasar mucho y nos pillan con el carrito los helados. Fernando Rodrigo, de Economistas Frente a la Crisis, gracias por darnos esta visión de lo que toca, inaplazable, decía. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Debia, gracias. Buenos días. A ti.